Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer una rutinita súper corta, de estas que nos sacan de apuros cuando queremos meter la rutina diaria, pero sabemos que tenemos mil cosas para hacer y me entreno, no entreno. Sí, entrená igual porque hay miles de variedades para que no tengas excusas para que lo hagas. Nos vamos a dedicar hoy a los abdominales inferiores, a los lower abs, como podés encontrar también en YouTube. Yo considero que los abdominales inferiores hay que trabajarlos en conjunto, pero muchas veces queremos tener esa sensación de abdomen más plano, de que no se nos está asomando ese rollito y realmente el ejercicio ayuda, pero no te olvides, como te digo en todos los videos, que la alimentación es la clave de que vos tengas los abdominales que querés. Sí, podés hacer ejercicios y de una forma o de otra, de diferentes intensidades abdominales y van a estar esos abdominales, pero abajo de una capita de grasa, una capita flojita que no te va a dejar que se asomen nunca. Entonces, cuida tu alimentación primero y hoy nos vamos a enfocar solo en los inferiores, pero acordate que el abdomen es un conjunto y que hay que trabajarlo enterito para que quede más lindo. De todas formas, hoy vamos a hacer 30 segundos de un ejercicio seguido de otro sin pausa. Lo vas a hacer conmigo en el piso, te voy a acompañar, porque hoy nos vamos a atacar, hoy no nos vamos a dejar sin respiro. Y no te recomiendo que excedas los 10 minutos, porque eso es una porción abdominal que se fatiga bastante rápido y llega a un punto en que ya no está trabajando, sino que empieza a participar otra parte del abdomen, que bueno, no era el objetivo de este video. No te digo más, acordate que si te gustan estos videitos cortos, me encantaría que te suscribas a mi canal, que le des click a la campanita, me sumo un montón, me alienta a seguir grabándote videos y vos no te perdés las notificaciones de cuando subo nuevos entrenamientos para que tengas más variaciones. Como te dije, es una rutina corta de 10 minutos, así que no vamos a hacer entrar en calor, podés ir al sector de entradas en calor que tengo dentro de mis listas de reproducción y ahí podés hacer una rutina de 5 o 10 minutitos bien rapidita como para que tenga un poco más de calor el cuerpo y las condiciones del músculo sean propicias. No te taladro más la cabeza, vamos a la rutina. No te taladro más la cabeza, vamos a la rutina, vamos a la rutina. No te taladro más la cabeza, vamos a la rutina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como vieron, el entrenamiento fue con perrito incluido, eso lo hace más difícil. Si querés aumentar la intensidad, te recomiendo que incluyas perrito en el entrenamiento. Es complicado tirarle la pelotita, hacer el abdominal, pero bueno, entrenamos en casa, entrenamos igual. ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau!